La ruta por el 14 ya inició y nada nos detiene. Este domingo nuestros tomateros de Culiacán se dieron cita aquí en la casa de los bicampeones para una sesión de entrenamientos más. La práctica en ambos grupos comenzó con estiramiento y soltando el brazo. El grupo 1 donde dominaban en cantidad los lanzadores se enfocó primeramente en el bullpen y después pasaron a cuestiones donde se trabajó el físico. Por la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Madero quien nos habló de sus objetivos para la próxima campaña con los tomateros de Culiacán. Primero que nada terminar viendo salud, empezar y terminar viendo con salud para poder hacer lo que uno puede hacernos en lo que es la defensiva y a la hora de batear. Y pues venimos enfocados en una meta que es el tricampeonato. Entonces venimos a echarle todas las ganas para poder estar ahí al 100% a la hora que nos ocupe el manager. El segundo grupo tuvo un enfoque en jugadas de fundamentos y práctica de bateo donde nuestros guindas mandaron la pelota a las tablas en múltiples ocasiones mostrando su poder. Por otro lado, Revilla nos comentó en exclusiva de la evolución que ha tenido tras su debut aquí en el invierno con el equipo bicampeón. Los campeonatos más que nada no es por lo que uno lucha, hacer al equipo campeón. Entonces yo creo que vamos con todo. Esta temporada vamos por el tricampeonato, el equipo se está preparando muy bien. El mejor equipo yo creo lo tenemos nosotros, entonces vamos a ir a conseguirlo. Cerca de la una de la tarde concluyó la segunda sesión del domingo. Nuestros peloteros cerraron el día 3 con buena actitud y por supuesto dándolo todo en el terreno de juego.